Bienvenidos al sitio de entrevista para todos Jujuy. Estamos hoy con Bertil Kinga, que es interventor de la Federación de Vázquez. Vamos a hablar del inicio de esta temporada. Bertil, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un inicio pensado hace bastantes años y que empieza a lograrse recién ahora. Ahora, porque desde hace años que veníamos tras de la intervención de la Federación, tras de normalizar el Vázquez, y el año pasado, que fue el primer semestre de trabajo en ese sentido, fue un trabajo de encuentro, de juntar la gente, de crear una nueva expectativa, recuperar a la Federación de Vázquez que estaba en un estado destruido. Y esto es lo que llevó todo el año pasado. Y realmente ahora están puestas todas las expectativas en el lanzamiento de los campeonatos, que por cierto son muchos campeonatos paralelos, son en toda la provincia de Jujuy, así que tienen un carácter federal muy importante. Y también está prevista la presencia de Jujuy en todos los regionales federativos de todas las categorías. Normalmente en salud hablamos de demanda contenida, digamos. Me da la sensación, Bertil, que después de tantos años de inacción, es como que la gente estaba esperando esto y ha reaccionado también en forma positiva y vigorosa. Sí, aparte el hecho de sumar deportes, como es el caso del volei, también es decir, mientras más vida tiene la federación, más entusiasma a la gente y yo creo que el que va a ver volei va a ver básquet, entonces todo suma. Y ahora con el lanzamiento de un nuevo campeonato que es el campeonato de la Copa Jujuy, que es un formato que me entusiasma mucho en la atracción que va a hacer para terminar de institucionalizar el básquet y empezar a trabajar inmediatamente con todo el interior de la provincia. ¿Con cuántas federaciones del interior se va a competir en la Copa Jujuy? En la Copa Jujuy van a estar todas las asociaciones que queremos que estén en la federación, a pesar de que hoy todavía no tienen sus papeles totalmente en orden. Entonces tenemos ya tres afiliadas firmes en la federación y hay seis, cinco o seis asociaciones que están dependiendo de terminar papeles, recuperar personería jurídica, razón por la cual este primer lanzamiento de la Copa Jujuy, la exigencia fue que los clubes que participen sean los que hayan ganado los torneos locales, en cada uno en su región, que tengan personería jurídica y sus papeles en orden. Y el año que viene ya tienen que venir con ese requisito, más su asociación local en orden, digamos. Siempre se dijo que había muchas asociaciones que eran sellos de goma, que servían para consolidar una permanencia, digamos, en la federación de básquet. ¿Qué número de asociaciones hay hoy que estén con cierta competitividad, digamos, y que permitan dar una consistencia seria en esto? Hoy tenés la asociación de San Pedro, la asociación capitalina de Jujuy, que están en orden, el femenino también está en orden. Así que esas tres ya están firmes, están con actas, ya están adentro de la federación. Y tenemos las dos intervenidas que están en proceso, que es Ledesma y Tilcara, que son dos asociaciones que justamente están en proceso de intervención para normalizarse. Estamos esperando Humahuaca, que está muy próxima a levantar su presidencia jurídica. La Quiaca, Habrapampa, que están terminando sus papeles también. Así que, y está Aguilar también, que por ahí dijo nosotros también. Así que yo creo que esta Copa Jujuy justamente va a generar mucha atracción del tema para poder terminar de institucionalizar la federación. Si bien, con las asociaciones actuales ya estamos en condiciones de largar las elecciones para normalizar la situación y tener la representación en la confederación que tenemos que tener. La capitalina está iniciando su campeonato también ahora, digamos, ¿cuántos equipos tiene? La capitalina inicia, yo no estuve en la última reunión. El 3 de abril, creo que. El 3 de abril. No sé si son 10 o 12 equipos. Depende, al final siempre hay uno que está informando a último momento, pero están en ese número. ¿Y se presentan con las divisiones inferiores? ¿Están consolidando bien este trabajo? Eso es un requisito básico. En general no hay más equipos porque se pone esa traba, es decir, que no es una traba, es un requisito indispensable. Si no hay inferiores no interesa que venga un equipo a decir yo tengo una primera y quiero competir. En ese caso se dice, mirá, hay otras competencias en las que podés participar, pero no en los torneos anuales, en el torneo apertura, clausura, que es el torneo... ¿Y qué hay? ¿Tenés sub-19, sub-15, 17? ¿Cuántas categorías son? Son, tenés pre-mini, tenés mini-basket, tenés infantiles, juveniles y la primera. O sea que es una estructura importante la que hay que desarrollar. Sí, además se ha hecho un comité de mini-basket en la federación, donde va a estar el histórico Negro Gómez, no se va a enojar porque le diga muy histórico, el Indio Álvaro García, mucha gente que ha sido realmente formadores de tantas generaciones de basquetbolistas, así que tienen mucho para dar y ha sido uno de los temas que nos quedó, quedamos en deuda el año pasado en la cantidad de eventos de mini-basket que son los que alimentan todo el circuito. ¿Cómo fue la recepción o la aceptación en la representación nacional? ¿Qué pasó en la federación de basquet nacional? ¿Cómo fue la recepción de esto? La confederación, primero, todas las federaciones del interior, las que están más cerca de nuestro, que es Salta, Santiago, Tucumán, tuvimos una gran apertura de parte de ellos, se ofrecieron inmediatamente a colaborar. De hecho, nosotros formamos parte del Comité Regional NOA en este momento, yo ocupo la secretaría del Comité Regional NOA. Hace 10 días, una semana, estuvo el tesorero de la confederación, estuvo el secretario general, que es el presidente de la Federación Tucumana, y se estuvo trabajando realmente muy, muy bien, y quedamos habilitados porque estuvimos trabajando en lo que se llama FIBA Organizer, que es la base de la organización del basquet, que es muy bueno porque un jugador que registramos desde Jujuy. Por un lado, pasa a estar en una base de datos que, si alguien en cualquier punto del mundo quiere saber de dónde es ese jugador, lo tiene ya anotado. En segundo lugar, tiene un seguro muy bueno, que está incluido en los 300 pesos anuales que se paga la confederación, entonces esto posibilita que los chicos estén federados, que estén asegurados, así que muy, muy bien. La verdad que la confederación, incluso había una deuda histórica, una de las preocupaciones nuestras era cuántos años no pagamos las afiliaciones, y efectivamente llevábamos como 6, 7 años sin pagar las afiliaciones, y la confederación, teniendo en cuenta la necesidad de desarrollo de Jujuy, habiendo convivido aquí con nosotros y viendo las necesidades, nos dijo, bueno, paguen este año y la confederación va a ser una limpieza del pasado en función de la necesidad de recuperar. Así que esto me demuestra totalmente la posición de la confederación, vale decir que la confederación también nos anunció que venía, y esto no es muy normal, se pagaron los pasajes, se pagaron el alojamiento, es decir que vinieron a trabajar, no a hacer turismo, así que realmente estamos muy agradecidos, muy comprometidos con ellos, y de hecho vienen a poner en marcha la Copa Jujuy, que va a ponerse en marcha en San Pedro, viene la confederación, probablemente venga el Oveja Fernández, que son todas cosas atractivas para la gente, se va a hacer un curso en ese mismo, se anuncia la escuela en EVA ya en forma constante en Jujuy, para que los que quieran participar de la escuela técnica que depende de la confederación, no tengan que viajar a Salta, Córdoba, Tucumán, porque no lo tengan aquí. Así que, no, muy denso el programa, muy lindo, y realmente esperamos que este sea un año de concreciones deportivas importantes. Se ha visto una federación de basque remozada, bastante arreglada, ha servido muy bien para el volei, digamos, que nos recibió con los brazos abiertos, ¿qué es el futuro de lo que hace falta en materia de infraestructura acá? ¿Cómo se está trabajando en esto? Yo diría que muy bien, algunas veces me preguntan que la obra está medio quieta, yo diría que hemos avanzado muy rápido, también uno no puede dejar de desconocer el contexto en el que vivimos, las necesidades y la necesidad del mismo Estado de distribuir, pero el trabajo ha sido constante, no tenemos problemas de lluvia en el techo, la gente que ha ido a la federación ha visto lo funcional que está hoy, y entramos ahora en una etapa de nuevos vestuarios, que van a modificar el frente de la federación, las tres salidas al parque, que son un elemento muy interesante desde el punto de vista funcional, ¿por qué? porque llevan la federación a una capacidad de casi 4.000 personas dentro de toda la normativa que exigen, todo lo que hoy significa tener seguridad, y también con nuevos grupos de baños, que son hoy elementos funcionales básicos. Hoy podemos hablar de una capacidad, estamos muy pronto a una final, digamos, que va a llenar, me parece, la federación, ¿podemos hablar de cuánto? ¿2.400 personas? Hoy podemos hablar de entre 1.500 y 2.000, tenemos, vos fijate que lo que mira hacia la calle España y hacia el autenis, eso está cerrado, ¿por qué? Porque ahí no reunimos todavía todas las condiciones, entonces hemos procedido a cerrarlo, pero 2.000 personas entran con comodidad, con seguridad, así que yo creo que igual ya es un número muy interesante para un evento deportivo, por supuesto que estimo que en esta final necesitaríamos la cancha de gimnasia, pero bueno, seguramente va a quedar gente afuera, pero bueno, es parte del proceso de transformación, en muy poco tiempo vamos a tener una federación para casi 4.000 personas. ¿Cuándo tienen el proceso de normalización de la Federación de Vázquez? Nosotros estimamos llamar a elecciones en algún momento de mayo, porque ya tenemos las asociaciones suficientes que justifiquen la elección, así que yo diría que si no sucede ningún contratiempo, nosotros la intervención está renovada, digamos que tenemos 4 meses, 5 meses más de intervención, pero no vemos necesario mantener la intervención, así que calculamos que en el mes de mayo vamos a estar llamando a elecciones. No ha sido la intervención un impedimento para participar de nada en el orden nacional, digamos que ha sido receptado y no hay ningún tipo de impedimento. No, en lo más absoluto, al revés, nos abrieron todas las puertas hoy, cualquier club que quiera participar dentro de lo que Jujuy está habilitado a participar, no tiene ningún tipo de freno y la intervención no significa para nada un al revés. Te diría que por el hecho de estar intervenido hemos tenido un apoyo especial en función de que la confederación entiende que este era un proceso difícil de reestructurar. Así que la intervención ha sido para mí un tema muy positivo en el hecho de que alguna vez me hablaron a mí solo y me alegró mucho hacerlo en equipo porque hemos hecho un equipo con yo conociendo la parte deportiva y los deportistas, Gustavo Lamas en la parte presupuestaria y Octavio Rivas en la parte legal. Es decir, para una intervención complicada como esta, qué mejor que un equipo de trabajo. La última, torneos argentinos. ¿Cómo se juegan hoy? ¿Hay ascenso, descenso? ¿Hay categoría superior? ¿Cómo se están jugando hoy? Todo lo que es federativo se juega por regiones. Entonces nosotros competimos siempre dentro de la región NOA. Hay categorías que tienen dos plazas y otras que tienen una sola plaza. Así que donde hay dos plazas a veces entran primero y segundo al torneo argentino, donde generalmente los argentinos son de 12 equipos. Nosotros teníamos el ofrecimiento de hacer ahora en junio el argentino sub-19. La provincia me dio el sí, el apoyo, pero optamos por hacer un regional porque le damos mucha importancia al esfuerzo de la Copa Jujuy. Y la verdad que me gustaría encarar a un argentino el próximo año con más equipos en funcionamiento, con más chicos imbuidos en el basque, porque a los eventos hay que... los eventos son muy buenos, pero hay que tener quien los reciba. Entonces opté este año por darle prioridad a la Copa Jujuy. Trabajar, sí vamos a hacer un regional, que no sé si va a ser U17 o U19, de esa clasificación para los... Y sí vamos a participar en todos los torneos que nos tocan, en todas las categorías en lo que es federativo. Berti, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta otro momento, en que nos convoquen las entrevistas para todos Jujuy. Muchísimas gracias.